El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, continúa su gira de trabajo por el país para dar seguimiento a los programas sociales, así como supervisar la puesta en marcha de diversos planes para el desarrollo en los estados. Tras concluir su visita al estado de Sonora, este domingo, el mandatario mexicano se arribará al aeropuerto de Hermosillo en el vuelo Aerocalafia 235 a las 9 y 40 de la mañana horas con destino al aeropuerto de La Paz, Baja California Sur. Posteriormente, AMLO se dirigirá a Los Cabos para presentar el plan de desarrollo urbano en un evento público programado para las 1 de la tarde horas. Acompañado por el gobernador del estado, Carlos Mendoza Davis, López Obrador anunciará la puesta en marcha de dicho plan cuya inversión es de 550 millones de pesos, mismos que beneficiarán a 12 colonias de Cabo San Lucas. De igual forma, AMLO contará con la presencia del titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedatu, Román Meyer Falcón, así como del coordinador de programas federales, Víctor Castro Posío. ¿Gobierno de los Cabos trabaja en el Tímedo? Tabasqueño acuda vía terrestre al aeropuerto de Los Cabos donde su vuelo AM 275 saldrá a las 4 y 50 de la tarde horas para llegar al aeropuerto de la Ciudad de México a las 8 de la tarde horas. En el mes de septiembre del año pasado, AMLO visitó la capital del estado, sin embargo en esa fecha aún no tomaba protesta como presidente de la república, por lo que este día acude para reafirmar su compromiso de que su gobierno cumplirá con todas las promesas de campaña. Con información de tribuna y el subcaliforniano foto, M-O-I-S-S-P-A-B-L-O-C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.